que es mucho más que lo económico. Esa es la mejor ganancia para ambas partes. Sobre todo en gente que le sobra. Pedite el abogado de Maxi López. No, no, no. El doctor Facundo Melo. Estaban re lindos en la foto con Rosa. Bueno, lo tenemos que ir, lamentablemente. Lo vimos a la de Muriega. No vimos la nota con Guillermina, que estaba buenísima. ¿Y la pareja al baingando qué vas a decir de la academia? Lo va a contar Pia en la radio. Y se acaba de cerrar Susana Wanda. Susana Wanda, la nota. Se acaba de cerrar en Núm París. Un reconciliado ya no le importa a nadie. Nos vemos mañana.